Empezamos aquí gente, Grand Finals Set 2. Vime una mano ahí terrible donde el tono le hizo un pequeño comeback ahí a Elie ganando el primer set de Grand Finals aquí en el New Smash. Pero Elie vino con pila nueva. OK. Más específicamente un control nuevo. Un control nuevo, OK. Sponsored by... MrConnorTV. MrConnorTV1 en YouTube. MrConnorTV en Twitch. MrConnorTV1 hasta... Ya tú sabes de dónde. Cuando nadie te ve... Tú crees que nadie te está viendo. MrConnorTV. Pero aquí... Cuando tú crees que nadie va a grabar y lo va a subir a YouTube con calidad. Aparece MrConnorTV. Tremendo power smash. De parte de todo. El tono. El tono. El tono. Vamos a ver qué ajustes ha hecho. Oh wow. Tremendo. Los IBs del tono son increíbles la verdad. La presión es real señores. Definitivamente. Definitivamente. Si podemos ver que... Los dos... Los dos... Jugadores la están sintiendo. Se puede ver señores. Ya no se trata de control. Ya no se trata de... De me estar topando la silla. Ahora es... Final set. Primer... Primer game. Y last game. O... O posible last game. Son los que más presión causan. Muy buen servir de parte de tono. Un poquito precipitado. El agarre de parte de 10. Que sigue cogiendo... Eh... Porcentaje. Pagando el precio. Señor. Logra... Ese upper precipitado puede costarle al tono. Y le cuesta el stock. Sí. Aquí no se puede fallar. Aquí no se puede fallar. El punish game es increíble. Aquí tú no te puedes desesperar. Tú no puedes meter aquí. Porque... Si el cono te ve. Como te vio. No. Este muchacho está jugando bien. Un car 12% hay de parte de 10. Sí. Definitivamente hubiera sido un poquito mejor no tomarlo. Lo que el 12%. Pero... Eh... Tu sabes que... Cada por ciento importa. Cada por ciento importa. Pero más importa es el punish. Vamos a ver si el y se puede reponer. Eh... Ok. Muy buena espera. De parte el y es muy buen intento con el... Con el... Con el... Sí. Esperó... Esperó el tech. Pero no pudo capitalizar. Esperó el no tech. Para hacer jab reset. No. Y el yen cae encima de la plataforma. Tal vez esperando otra cosa. No se desespera. Pero es el momento del tono. Es el momento para capitalizar y lo hace. Se desespera el y es señores. Y como dije aquí no se puede fallar. No, no se puede fallar. Lo tiene indiferencia. Aquí no se puede estar fallando. Aquí no se puede estar fallando. Aquí no se puede estar fallando. Elie. Vamos. Tranquilo. Esté con el TV con el level. Oh. What did I do? Nothing. Alright. Vamos arriba. Eh... Primera mano para el tono. En el segundo set. Segundo y last. Y último set. Uh. Tremendo. Y el tiene que empezar a ser un poquito mas el Mark Killer. Pero tono lo hace por el. Tono intentando hacer el hackstash. Con Mark. Con Mark. Ok. Es posible. totalmente bueno señores el castigue fue si no lo pusieron de castigo él está metiendo nivel esto es mucho por ciento esto es mucho pero la ventaja que tiene el día en este momento es el mundo no mataba dice mira este momento habla mucho por ejemplo de la por tu mental del encuentro como el tono que a pesar de que todo el mundo aquí le está yendo a alguien él se mantiene jugando a nivel y así que pero lo que están hablando son la gente de la gente solamente hablan cuando el que ahorita estaban un poquito más callados los más expertos están más en silencio y definitivamente eso era de tono vemos que está igual que al principio una ventaja de dos stocks veamos como él y es ir a esto y empata el set el jugador que se caracteriza por mucho lo que tengo la lo catalogan como el mejor pero hay ciertas cosas que en medio de los juegos en medio de torneos cuando hay mucha presión puede que coja que coja presión es algo que tiene que trabajar que creo que ha estado trabajando en eso ayuda mucho que estamos en ese pleno y definitivamente hay este set se ve mucho mejor que el anterior que ellos tuvieron sí sí que fue doble triste que está muy está muy pegado este sin mucho preámbulo todo nos lleva al final designación el día el ponish game miel está saliendo a la luz está saliendo a la luz y si el ponish game está saliendo a la luz todo no tiene algunos trucos bajo la manga que lo están ayudando mucho en el neutral pero el y está ganando el neutro en esta mano muy paciente pero ese error el down air el día con su signature roll pero eso debió dejarle dicho el día que cogiera por otro lado no mira como como cogió un 50 y pico por ciento simplemente por agarrar la invencibilidad del día y eso es el miras el ponish manín de tu tiga y la de si estaba estaba holding in dándole para adentro ahí el bien muy buena parte de ese shine eso es old school cerrará el stock definitivamente vintage el y exacto cuando lo ofrece así es perfecto ese robo muy buena espera de parte del tono vamos a ver que pasa oh muy buena defensa si si tú no estás preparado porque él sabe que el y definitivamente es un gol de un calibre con una defensa muy buena entonces está esperando que el día se defienda para el neutralizar esa defensa oh dios mío el ponish el ponish manín oh dios mío oh dios mío la gente aquí ya ustedes pueden oír y el y de ese stock perdido está remontando wow oh dios mío wow esos IV de tono son increíbles en contra de tono tono me recuerda a Ken con esos IV ok ok ese es el Markkiller 2.0 pero tono listo para oh pero el grab no se lo esperaba vamos a ver ahora que pasa bueno buen cubierto de leds ok bueno el día listo no no debió haberse ido lejos de ese Markk hombre que pasa porque tono tono parece que quito la mano wow que va a ser el y vamos para Battlefield vamos para Battlefield vamos para Battlefield viendo que tono tono vino fuerte empezó a hacer un combate tono vino fuerte definitivamente wow wow eso sí fue raro o sea sí vio raro sí 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 fue como que le dio y rebotó del ceiling y toda la vaina bien fallando su shine y el día jugando sí subiendo un poquito mala velocidad tú crees que debió darle al r es mejor verdad definitivamente ha estado fallando unos cuantos y en alguna de la mano el tono ha subido por eso ok exactamente muy buena reacción wow wow y esta gente emocionada San Francisco orgulloso San Francisco está orgulloso SPM orgulloso SPM está un poquito más calmado esperando que Lee tome la delantera son al revés a la hora de de apoyar el tono se ve bien fuerte realmente se ve muy muy sólido Lee está rodando y la delantera que tiene tono es totalmente posible hacerlo y el Smash DI está bueno también y los Side D y que también tono ganó el primer set y está en ganarse y parece que va a ganar el segundo también pero Lee parece que tiene algo que decir vamos a escucharlo ahora es ahora es gente que se pone heavy la cosa no hay forma dice con un tremendo propos pente Dios mío votando votando al tono no hay forma ok no hay forma wow wow una 20 un un ¡Gracias!